Una tempestad que de mi salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tu siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El río es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Si libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firmes, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica y gran Víganme así A la luz de sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí